Muy bien gente, soy Agro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Y tenemos noticias, vale, porque ya veis que he empezado a mover esto un poquito Para simplemente, directamente tirar a lo que viene siendo, a lo importante Que es los mejores Pokémon para subir de rango a maestro Y tenemos a Gudra y tenemos a Lapras Ya sabéis que en estos vídeos yo estoy tirando todo, 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 todo de golpe Porque ya sabéis que me moví una semanita, entonces tengo que dejar vídeos preparados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que me acabo de encontrar que tenemos a Gudra y Lapras en el mismo equipo O sea, que van a salir Yo tenía entendido por Sontitan TV Porque al final es el único informativo así que yo más o menos sigo Con suma de Pokémon Unite porque no consumo casi nada De que iba a salir Sacian Pero ahora de repente me metes un Gudra y un Lapras Yo no entiendo, yo no entiendo Sinceramente me mola, me gusta, me encanta Entonces, pues bueno Guay, ya miraré por Twitter o dejadme en los comentarios No sé, qué información hay, si se ha dicho algo O dónde se pueden mirar, obviamente Dejadmelo todo en los comentarios porque ya cuando vuelva pues lo miraré El caso Importancia, lo importante, vamos con los mejores Pokémon para subir a maestro ¿Vale? Estamos hablando de maestro solo Q No estamos ni en dúos, ni en tríos, ni en cuartetos, ni en equipo completo No, no, aquí estamos hablando solamente en solo Q ¿Por qué? Porque yo he subido en solo Q No he subido en... No he probado Pokémon en dúos ni en... Ni nada Entonces, claro Cada Pokémon es un mundo y cada Pokémon Obviamente sirve para unas funciones Hay unas combinaciones de Pokémon que a lo mejor Por ejemplo, eh... Budwall y... Y Juppa son increíbles y se ponen en Tiergot, por ejemplo, en dúos ¿Por qué? Porque están rotísimos Pero en solo Q Pues por desgracia, Juppa para mí termina siendo pues un personaje bueno Sin más ¿Vale? Pero bueno El caso, estamos aquí hablando de solo Q Con los personajes que si tú los usas Realmente puedes llegar a... A carrear una partida o puedes llegar a destrozar Entonces, he probado todos los Pokémon Ahora sí he probado todos los Pokémon Y ya puedo decir que he probado a ver si forma agilidad Y la verdad que revienta muchísimo El caso En los God tenemos Budwall Te hace la línea sola Dragapult te hace la línea Jungla, lo que quieras Solísimo Dodrio Más de lo mismo Robotísimo Tiranitar ¿Qué os voy a contar de él? Mamoswine De los que más pega de... De tanques actualmente Y aguanta como un condenado Glaceon Te empieza a meter La raca, raca Lo caramba Y hasta luego Delfox Una auténtica locura Gengar Gengar De lo mejorcito En los uno contra uno Y para subir a maestro Es de los Pokémon más fáciles Incluso para principiantes Para llegar Porque sus mecánicas no son difíciles Solamente tienes que tener buena puntería Hacer algún que otro playdick Pero ya Tú empiezas a spalmear ataques Y ahí te quedas solito Y la ratita ¿Por qué la ratita? He subido esta vez Con la ratita Bueno Y Absol Vale Obviamente Hay niveles Y esta vez tenemos a Absol Absol Un Pokémon que está absolutamente roto Y la ratita Porque la ratita Sinceramente con la build Que os voy a traer próximamente En el siguiente vídeo Vais a ver que está Está sumamente rota De verdad Es ulti dependiente Si que es verdad Pero Tiene varios sets De movimientos Que por mucho que se te acerque Gengar Si lo haces muy bien Puedes llegar a librarte Incluso puedes llegar a deletearlo Y deletear a todos menos A Tiranitar Porque Tiranitar Aguanta como un Jesucristo Y te va a reventar En cualquiera de las formas Entonces Estos son los mejores Pokémon Para subir Actualmente A Maestro Sinceramente Si a ti te gusta más Greninja En Greninja Por ejemplo Lo tenemos en muy buenos ¿Por qué? Porque necesitas mucha habilidad No es para jugadores normales Y aparte Tiene muchos counters Actualmente Greninja Sigue estando muy fuerte Es un Pokémon Que siempre ha estado fuerte Que nunca ha dejado De estar fuerte Y sinceramente Está bien No está mal Pero no llega a ser No llega a estar Al nivel de estos Azumaril En bueno Venusur Muy bueno Sinceramente Venusur también Pega muchísimo Danza Petalógica Drenado Como siempre Espeón No está mal Scyther Ha bajado a bueno Scyther Tiene una A una competencia Ahora mismo Con estos cuatro Con Dragapult Drio Gengar Y Apsol Que no se la va a quitar Nadie Actual Antes estaba muy bien Ahora con los nerfeos Ha bajado bastante Gardevoir Sigue estando muy bien Naintels es perfecto Se va a normal No porque sea malo Aparte Bueno del bufeo El problema Es que El tema de los apoyos Depende mucho Mucho de los equipos Por eso En solo queue No hay mucho Mucho apoyo Ni mucho Ni mucho tanque Porque la gente Prefiere equilibrados Porque obviamente Aquí Dependes más De tu habilidad Y de Y de bueno De Que de tu equipo Bien bueno Dependes mucho De tu equipo En solo queue No más de No solo que con tu habilidad No pero por ejemplo En duos Sableye para mi Sería God Sableye me parece En duos increíble Igual que Mr. Mine Pero en solo queue Al no poder comunicarte Pues lo vamos a dejar En normal Cinderace Me parece Bueno La verdad me parece Muy bueno Blastoise muy bueno Silvio muy bueno Clefable muy bueno A pesar de que Este creo que es de los pokemon Que realmente Aunque tengas un equipo malo Puedes llegar a resaltar Por el tema de la curación Los dos Sushifus Muy buenos Lucario Muy bueno Después pasamos a buenos Después del nerfeo Deciduice Ha bajado Azumaril Bueno No está mal Tenemos a Zyzer Y a Seizor Seizor Lo puedo poner muy bueno Actualmente a mi me gusta Más Seizor Que Seizor Actualmente La verdad Aguanta bastante Se cura muchísimo Así que bien X-Lash en bueno Zorrak en bueno Charizard Charizard Es En cuanto evoluciona Y tiene la ulti Es Jesucristo Es Jesucristo Porque lo usas Con la misma build Que Pikachu Y son Jesucristo Los dos Así que lo voy a poner En muy buenos Porque también Charizard me ha salvado En alguna que otra ocasión Pero es complicado Es complicado de jugar Hay que decirlo Así que vamos a dejarlo en buenos Tampoco es algo muy muy top Machan lo dejamos en buenos Dragonite en buenos Si porque tiene bastantes Countes Mister Mime Más de lo mismo Slowbro Dura los dos Si Bueno Dura los dos Estoy dudando entre buenos Y muy buenos Sinceramente Yo creo que lo voy a dejar En buena Machan Machan es muy bueno Y Dura los dos Bueno Si Snorlax Normal Bueno Es bueno No es malo Snorlax Blissey Malos Bueno Ni con un palo A la ardilla Ni con un palo Craster Ni con un palo Y este Ni debería Ni de existir Confi De verdad Yo no sé Si habéis visto El anterior vídeo Pero es horrible Es horrible Es horrible Este Pokémon De verdad Lo digo Es que no hay manera Y esperad Porque hay otro vídeo Jugando con Yerbalazo Que es Es una Una cosa Una cosa Eh Wigglytuff En tu vida En tu vida Mío Mío actualmente Es malo Cerahora Actualmente Es malo Es normal Vale Tampoco es que Te va a ayudar En los primeros rangos Pero ya En herite Buen experto Ya si que te va A poner problemas Garchomp es bueno Talonflame Bueno El pato Normal Y el resto Normal La verdad Sinceramente Ya no hay Mucho más Por donde Rascar Entonces En resumen De buenos Para abajo No pilléis Ni uno No lo pilléis De verdad Pillaros Actualmente O algún God Y si gustan Mucho Muy buenos Vale Eh Yo os recomiendo Sinceramente Que si tenéis Que ahorrar Ahorrar Ya directamente No Bueno No Es que acaba De salir La actualización Así que si Yo aprovecharía Para Para pillar A Dragapul Y Porque no creo Que haya una actualización Más pronto Si No sé Si tenéis Mil Mil Eos ¿No? Pues obviamente No os pilléis A Dragapul A ahorrar Porque a lo mejor Cuando tengáis Los 14.000 Para Dragapul Ha habido una actualización Y a lo mejor Dragapul Se va a malos Que eso Muchas veces Ha pasado Y capaz Urshifu Está en Gods Es una cosa Bestialidad Entonces A lo mejor Te renta más Vale Así que por eso A ahorrar Si queréis Pillaros alguno De los Gods Para arriba Y si no Podréis A base Free to play Porque te da Pikachu O te pillas A Absol Y a tirar Millas Y de sobra No hay problema A Macri Ninja Te lo regalan A Cinderish Prácticamente Te lo regalan También Nintels Te lo regalan Es decir Te dan muchísimas facilidades Para llegar a subir A maestro Porque actualmente Los free to play Están a la orden Del día Si queréis Pillaros alguno Yo os recomiendo Dragapul Tyranitar O Glacium Actualmente Me parece una locura Dragapul Obviamente Si estáis muy cerca O si lo tenéis Los 14.000 Pillaroslo No os arrepentiréis Y Absol Sinceramente Me parece que estos son Los más Bueno Todos los Gods Sinceramente Yo me los pillaría Del Fox Hay que tener Obviamente Muchísimas Muchísimas manos Así que Vamos a dejarlos Muy buenos Porque Del Fox Hay que tener manos Si no tienes manos Cuidado Porque Del Fox Es de papel Y cuidado muchísimo Porque Tienes que tener Bastante puntería Entonces Necesitas manos Así que Como requiere manos Vamos a dejarlo En En muy buenos Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Si sabéis de información De Woodra y de Lapras Por favor Dejádmelo en los comentarios Porque no tengo ni idea Voy a mirar A ver si han Han sacado nueva información Y nada Ya sabéis que si es así Pegadlo un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós